Joder, problemas. Seguro que nos pone dificultades el Rayo Majadonda, que es un gran equipo, que viene de ganar al Corcón, que en la última visita fue capaz de ganar en Gijón haciendo tres goles. Me parece un equipo muy, muy peligroso. Entonces, tendremos que estar bien para conseguir otra victoria en casa. ¿Esta semana, más que un plazo, es el trabajo de Lucio en el suelo o ya está implantado en el equipo? No, te diría que no, porque al final el equipo es consciente de lo que nos estamos jugando, de lo que le está costando ganar cada partido, porque estamos en una gran dinámica, pero es que solo en Gijón ganamos, creo, por dos goles. Siempre estamos ganando por la mínima, incluso remontando. Eso genera un desgaste, parte físico-mental también. Entonces, la gente es consciente de que hay que hacer las cosas bien para tener opciones de ganar y aún así que no es fácil. Entonces, sabemos que el domingo tenemos un partido bonito, pero también difícil. Y en ese aspecto creo que el equipo está mentalizado para respetar al rival y para hacer un buen partido para ganar. Bueno, lo primero llegan a los 60 puntos. Es el objetivo que tenemos. Tenemos 57, que está muy bien, pero queremos poner ya el 6 por delante. Y creo que si conseguimos llegar a 60, pues daríamos un paso más. Ahora ya es como una cuenta atrás y cada partido que ganemos es como, ya dije, quitar una hoja al calendario y a ver si quitamos esa hoja ahí a la primera el domingo. Habla siempre de puntos. ¿No es si también echáis un poquito ahora la vista atrás para ver la diferencia con el de atrás? No, no, porque al final hacer cábalas... Mira, yo estoy seguro que la semana pasada la gente pensaba que igual nos iban a recortar, ¿no? Los de atrás. Normal, tú juegas en Málaga, los otros, algunos juegan en casa, tal. Y no es que no te recorten, incluso has aumentado la diferencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no hay ninguna jornada que puedas hacer cábalas, ¿no? Y esta semana puede ser al revés. Entonces, hay que estar en una situación de alerta continua y nosotros ahora no tenemos por qué mirar atrás. Si hacemos nuestro camino nos irá bien y tenemos que seguir así. A ver, lo bueno, entre comillas, es que no tenemos ese estrés a la hora de competir, que pueden tener otros equipos que tengan menos margen, ¿no? Pero sí que tenemos que jugar con esa tensión también competitiva, ¿no? Porque al final, si no, no vas a ganar los partidos, ¿no? Y entonces ahora el equipo está deseando de jugar otra vez en el Sadar, de conectar otra vez con el público y de hacer un buen partido y celebrar juntos otra victoria. Es lo que tenemos ahora mismo en la cabeza. ¿Ya decidió? No he decidido nada. Es verdad que la opción natural es la de Lillo, que lleva una buena semana de entramientos, pero está tres meses sin competir y podemos jugar con la polivalencia de Oyer también, ¿no? Esa puede ser la duda, queda el entrenamiento de mañana, pues será una de esas dos opciones, pero no lo he decidido todavía. Sí, estaba bien, estaba bien. Yo creo que llevaba tiempo estando bien, pero bueno, al final pues llevaba muchos partidos también seguidos y bueno, pues le sacaron la quinta amarilla y tendrá que descansar, ¿no? Yo creo que, bueno, Lillo seguro que está deseando adentrar y si tiene que jugar Oyer lo hará bien también y Nacho pues a recuperar y a estar disponible para el viernes que viene otra vez. No, no, porque veo a la gente enchufada. Es verdad que tenemos mucha gente con cuatro amarillas, ojalá no caigan todos en el mismo partido porque eso sí que puede ser un problema, pero es que tampoco podemos jugar a medio gas, tenemos que jugar con todo y si cae la gente pues entrar a otro y de momento la plantilla está demostrando que podemos contar con todos, ¿no? Eso no me preocupa, la verdad. Varias cosas, varias cosas, porque al final es un equipo que juega muy bien al fútbol, que toma riesgos, que tiene un juego combinativo, asociativo, que te atrae, pero luego te hace daño a la espalda, ¿no? El último partido en Gijón, por ejemplo, que es donde más nos hemos fijado porque es el último fuera de casa, hace tres goles y puede hacer alguno más y es un rival muy, muy peligroso. Entonces tendremos que estar muy bien. Creo que allí estuvimos bien, pese a no ganar y tenemos que hacer algunas cosas de allí para seguir teniendo opciones de ganar contra este tipo de equipos que tienen varios registros, ¿no? Porque tiene un fútbol combinativo, pero donde te hacen daño y te hacen goles es en transiciones. El empate llegó precisamente en la transición, en la contra, pero es que una de las claves del equipo es un equilibrio que ahora... Sí, porque además el Rayo Maja Onda deja a gente descolgada para eso. Entonces me acuerdo perfectamente que fue una presión que lo hicimos bien, que robamos, que fue una ocasión, pero luego ellos tenían a Iza descolgado, la vigilancia no fue buena y ahí nos empataron, ¿no? Yo creo que en eso hemos mejorado, pero el domingo tendremos que estar bien porque el Rayo Maja Onda juega a eso también, a descolgar gente para luego pillarte en transiciones. A ver, igual no es un rival que te llame la atención, pero es que tiene 33 puntos, lo que he dicho viene de ganar al Corcón, el último partido fuera de casa viene de ganar en Gijón, nosotros sabemos con lo que nos vamos a encontrar, un equipo que está con confianza, un equipo que con balón hace las cosas muy bien y que tiene nombres también importantes, ¿no? Sí, a ver, es verdad que el otro día, el segundo tiempo estábamos francamente bien y bueno, pues después de estar dos semanas y media, que creo que ahí hemos tenido un pequeño bajón, aunque hemos sacado los resultados, el otro día terminamos muy entero los partidos, pero vamos a necesitar de todo, ¿no? Esa chispa de Quique, lo de Lillo, esta semana ha sido un poquito atípica también al jugar lunes y hemos hecho mucho trabajo en dos grupos, con la gente que jugó o no jugó, pero bueno, yo espero llegar bien al domingo, que es lo importante. Sí, porque al final, es un partido más, claro que es un partido más, pero en el descanso estamos a un punto del Málaga y al final del partido estamos a siete puntos del Málaga, por eso era un partido diferente, digo, en ese aspecto y sabemos que hemos dado un paso importante, pero sabemos también que tenemos que seguir ganando, y en ese aspecto el equipo está tranquilo, contento con ese segundo tiempo, con la remontada, que no es fácil y de ganar en un campo complicado, pero sabiendo que tenemos que seguir ganando. ¿Qué es el desquiciar en el descanso? Bueno, son cosas de vestuario, pero estábamos un poco desquiciados, yo el primero, con el línea, con los duelos individuales, no estábamos cómodos y en el descanso pusimos más el foco, más que en lo que estaba pasando en la solución, que era más ser nosotros, ser más verticales, tener más el balón, jugar más entre líneas, tal, no hubo ninguna bronca, al revés, fue poner el foco en la solución y por suerte salió bien. No, a ver, mira, Robert, le dije, o le he dicho, no sé si ayer o antes de ayer, de qué se ha hablado, de que se va cabreado, de que no está en la foto, se ha hablado de esas cosas, por culpa de él, le dije en plan, bueno además, porque al final se tenía que hablar de que el primer tiempo es el mejor de nosotros, queda una asistencia de gol, se tendría que hablar de esas cosas y se habla de las otras porque él da pie a eso, ¿no? Es un chico fantástico que en su momento pues se cabra porque quiere jugar más, oírlo calma, viene ya al banquillo ya medio calmado ya y yo le hago ver, pues bueno, que ha hecho un buen partido, que viene de lesión y que le quiero fresco para el domingo también, él lo entiende perfectamente, luego se queda hablando con Alejo, con alguno más, no sale en la foto, la bola se hace más grande, esto es lo que hoy en día, pues eso, fotos, redes sociales, todo, pero eso es lo que pasó y nada más, se tenía que hablar más del buen partido que hizo y se ha hablado más de otras cosas, ¿no? Pues seguro que ha aprendido eso también. Joder, al final nos quita trabajo, es que de venir ha encendido, vino ya calmado y hasta me escuchó y me dio la razón, así que imagínate.